Este pasado 31 de octubre a través de un comunicado en redes sociales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que se atendió una solicitud de la Fiscalía General de la República, para realizar una inspección física de identificación, manejo, traslado y resguardo de tres tigres de Bengala. En su comunicado la dependencia no reveló la ubicación sobre en qué municipios o ciudad fueron asegurados los felinos, sin embargo el medio sinaloense Luz Noticias informó que los felinos fueron localizados durante dos cateos en dos domicilios. En el primero fue localizado un tigre macho adulto al interior de una jaula, y en el segundo dos tigres, un macho y una hembra adultos al interior de una jaula. Los animales se encontraban en buenas condiciones físicas y de salud, informó Luz Noticias. Al respecto el usuario de X antes Twitter alerta Código Rojo, informó que los tigres eran propiedad de Néstor Isidro Pérez Salas alias El Nini, señalado por la DEA como jefe de seguridad de Los Chapitos. Al respecto alerta Código Rojo compartió un video en donde se observa uno de los tigres que fue decomisado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Otro usuario señaló que el Nini presumía dichos ejemplares en redes sociales.